Hola a todos, bienvenidos al canal, soy Patri y estamos en el capítulo 5 del reto de Marisa. Aquí la tenemos reparando la ducha, que no sé cuándo se estropeó, debió ser la noche pasada. Y hoy es el día de el ocio, pensaba que trabajaba, no, hoy no trabaja. Llevo otro pijama, ya lo sé, es que he estado quitando algunos archivos más de la carpetita de los mods, de package, para ver si me va el juego como yo quiero. A veces me tardo un poquito en cargar, voy a ver, casi ya no me quedan. Archivos en la carpeta, pero lo prefiero así, prefiero no tener contenido y que vaya bien el juego. A ver chicas, se acaba, no sé cuánto, no tiene nada. Bueno, mira, así aprende. Muy bien, ¿ves? Ya has aprendido uno. Pues hazte una ducha. Es súper tarde. Esta mujer, claro, ayer nos fuimos de fiesta con nuestro amigo, el otro estilista del trabajo que es Abraham. Y claro, pues es lo que pasa. Pero hoy es el día del ocio, así que vamos a quedar con él, porque es que no tenemos otro amigo. Vamos a quedar con él en el solar de las estaciones y a ver si conocemos a alguien más. Llueve, sí, pero es que a ver, ¿qué vamos a hacer? Llueve, pues llueve. Llevas tus paragüitas y a ver qué pasa. A lo mejor deja de llover. ¿Ves? Me ha cargado la casita. Estás en el trabajo. Pues es el día del ocio, Abraham. ¿Cómo va a estar en el trabajo este hombre? ¿Este hombre no le dan días libres? Bueno, vale, pues no. Lo que os decía, que me ha cargado la casa muy rápido. A ver. Pues vete tú sola. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Mira qué rápido me ha cargado. Bueno, a ver. Porque si no quito más cosas. Muchas más no me quedan, pero si no yo quito. Pagar facturas. Bueno, a ver si me acuerdo al volver. Grabar mejor amistad. Mandar un mensaje. Pues no. Yo creo que mejor aprendes esto y esto no lo vas a comprar. Ponto el paragüitas, sí. A ver si hay alguien. Conocemos a alguien. Porque es que no hay nadie. No hemos conocido a nadie. Poquita gente hemos conocido. Sí, bueno, los que hemos cambiado. ¿Quién es este chico? Ah, este chico. Este chico lo conocimos cuando... Antes de empezar a grabar la serie, lo conoció. Sí. Pues es que no hay nadie, Marisa. No hay nadie, hija. No hay nadie de nadie. ¿Y a dónde vamos? Necesitamos encontrar gente. A ver, está lloviendo. A ver, déjame para un momento. Está lloviendo. Es verano, pero está lloviendo. ¿Y a dónde se puede ir? ¿A dónde podemos ir a gimnasio? Que ya no es atlética. No. ¿Y al museo? ¿Dónde estará? Por aquí está. ¿Al museo? Bueno, pues porque es artística, ¿no? Es que no sé de verdad dónde ir. Ah, vamos a esta pastelería. Que es la que hice yo y que me ponía que era un... No recuerdo cuál, pero bueno. Un solar de... De al caer la noche. Sí, sí. Creo recordar... No me acuerdo qué tipo de solar, pero era un solar de esos. Y yo le puse un lugar para pasar el rato. No sé, vamos a ver. Es una panadería, pastelería. Muy pequeñita. Hecha con el set de la Store. De la pastelería, panadería de candentistas. O algo así era, ¿no? Tiene el nombre. Lo que pasa que al quitar cosas de la carpeteta igual hay algo cambiado. A ver cómo está. ¿Por qué no carga? Ah, vale. Ya, ya ha cargado. Sí, todos estos cuadros están mal. No eran esos, eran unos muy cucos de unos cupcakes, pero los he quitado. Ya lo arreglaré. Prefiero que vaya así. Bueno, que hay gente. A ver. Ni calto. Bueno, tú me parece que te falta cargar porque yo juraría que estás más gordito. Un ratiquito. Saluda a este chico. A ver. ¿Qué vas a... No, saludá a ese chico. A ver, no me suena este chico. A ver. No, no, no me suena. ¿Cómo te llamas? Martiquito. Pues no me... No te sitúo a ti. No. Habla con él. Habla con él, hombre. Hay que hablar. Conocerse. ¿Qué vais a hacer? Charlar. Es al lado. Oh, Marisa. Sí. Se ha puesto demasiado musculado. Quizá no. Vale, pero bueno. Yo le doy opciones a la chica. Yo, yo. Preséntate y luego ya vemos qué tal te va. Entonces es al lado. Pues bueno, me ha cambiado eso y poco más. A ver, déjame echar un vistacito. Bueno, ya estamos. Con los gorritos raros y las cosas raras. Me ha cambiado estos cuadros. Y ya. Yo creo que está todo lo más está. Más o menos. Igual. Sí. Habla con él, hombre. Habla con él, mujer. Cotillear. Te voy a dar yo porque veo yo que no. Entusiasmarse por casa nueva. Hablar de arte. A ver si le gusta. Hablar de la lluvia. Hablar de saludos. Pero. Abraham Finkel tiene mucho dinero. Me alegro por él. Más. ¿No te gustó? ¿El que no le gustó? ¿La casa nueva? No, no. No le gusta. No le digas que eres de estos repugnantes. Así. Mal genio. Amistoso. Más. Preguntar por centro de estudios. Bueno. Para conocerlo. Vamos. A ver. Algo divertido. A ver si el chico es... No aprendemos nada de él. Contar una historia de vencida. Y... La cara de tonta. Venga. Que esa me gusta mucho. A ver. ¿En qué trabajas? No sabemos nada. Marti. Marti. Vaya hombre. Suena el teléfono. Jugador de segunda. No me digas. No tenías pinta de ser tú... Deportista ni nada de esto. Esto está muy toco. ¿No? Sí. Sí, está mejor. Instituto comunitario. Bueno, nada. A ver. Si te da tiempo. ¿Una fiesta? ¿Y a mí cuándo me han invitado a una fiesta? ¿Te han invitado a una fiesta, Marisa? A mí no me lo ha dicho. Yo no me he enterado. Esa es la una... Ah, la señora. Mira, nos ha invitado a la señora a una fiesta. ¡Qué maja! Bueno. ¿Y si le proponemos formar pandilla? A ver si quiere. Y nos vamos a fiesta. ¿Quieres? ¿Qué te parece? Sí, no. Eso suena así. ¿Sí? Sí. Ah, muy bien. Pues a ver si encuentro... Ay, madre. Perdón. Tengo la voz hoy otra vez. A ver si encuentro la fiesta. Porque... Compañeros de piso... No la voy a encontrar porque si le doy... Si le doy aquí al... A ver. Céntrate. Este no. Este no. Si le doy aquí se va sola. Yo quería que se fuera con él. Pero claro, pues a tengo que encontrar la fiesta. Déjate que la encuentre yo. No, no. Mira los solares. De puntos de submarinismo. Que los he puesto ahí. Lo que pasa es que nunca deja de llover. Yo quería que ya... Bueno. Fuera a bucear un poco, ¿no? Es muy divertido. Me encanta verlos bucear. No encuentro la señora donde está. A ver, digo yo. Que como tenemos una... Una... Una pandilla. Que no me salía. Se venga detrás. No, no me ha salido. Esta señora me ha engañado. ¿Dónde? Yumi, ¿cómo era? Sequemoto. Pues me parece que ha cancelado la fiesta, Marisa. Sí, dijo relajémonos, ¿no? Podemos ver una película. Charlan contigo. Me parece muy bien. Oye, ¿por qué no vamos a ver una película? Claro. Le gusta el deporte. Tiburones en tierra. Una casa sin puertas. Un moho con vida propia. Madre mía. Campeones náuticos. Bueno, esa podría ser. Aeronautas de mi amor. ¿Gafas de pana? Esta no la había visto. Campeones náuticos. Sí, sí. Porque le gusta a él el... El... El deporte y eso. A lo mejor. Nos lo pasamos bien. Quién sabe. Venga. Vámonos. Es muy tarde. Igual se nos... Se nos termina la sesión de cine. Ya le llamo el paraguas. Venga, Marisa, hija. Va un poco lenta, chica. Me da a mí que en este capítulo no va a haber cambio de imagen. No. Me da a mí que no. Pero es que es el día del ocio. La chica también necesita descansar. Aunque le guste tanto, tanto la moda. Me parece a mí que en este se va a relajar. Disfrutar de un día sin trabajo. Vamos, yo creo que se lo merece. Venga. Ah, sí. Sí. Ahí estáis los dos. Y porque es que ella trabaja... Bueno, tiene dos días de... Anda, me un caballo. Tiene dos... ¿Por qué no entraes? Entraré. ¿Eh? ¿Te gustan los animales? Eso me gusta. Y tú eres... Bebe heart. Eso. A ver. Lo que estaba yo mirando. Que trabaja dos días. Vaya, por Dios. Que no trabaja dos días. Téntrate, hija. Pues eso. Que se lo merece un poquito descansar. Vamos. Además, me he dado cuenta que si hago los cambios de imagen por mi cuenta. Sin que me lo pidan. No me sale la acción de hacerles luego la foto. Entonces, no. Le sirve para que suba la barreta. Ya estoy yo sin darle al rápido. Le sirve para que le suba aquí la barrita. Pero no... No... No nos... Eh... Sube el tanto porcento del catálogo. Y esto es importante. Bueno, a ver si se lo pasan bien. Digo yo que se tiene sangre. Podríamos ir a comer si el chico no dice que se tiene que ir porque tiene sueño y estas cosas. Que... Aquí está el visto. El visto es un poco... Hum... Caro. A ver, tenemos dinero. Pero... ¿Por qué no? Abierto de 11... Ah, es verdad. No, no. No podemos ir porque ese tiene horario. Espera, espera. Suave. Eh... Pues iremos aquí. Claro. ¿Qué vamos a hacer? El otro está... Está cerrado. Es tan exquisito que tiene horario. ¿Sabes? El otro como no exquisito... Pues es 24 horas. Ah, el chico se ha cambiado la ropa. Hombre, mira cuánto mejor estás. No es que estuviera mal, pero bueno. ¿Qué coche tiene el chaval? No me había fijado. ¿Ves? Oh, mira, si estás mucho más mono. Sí. Sí, sí, no, no. La verdad es que estás mucho más mono, sí. Sí. Esta es Zelda. No es Jamie. Siempre las confundo porque tienen casi el mismo pelo. Venga. Y este es... Eh... Vale. Vale. Bueno, pues vais a comer. A ver cómo va esto. Bueno. Vio una peli de super colegas fabulosa. A ver. Algunas pelis alcanzan un equilibrio perfecto entre los buenos diálogos, personajes míticos y tramas apasionantes. Bueno, le ha gustado. Sí le ha gustado. Y él, ¿por qué ha salido? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué haces? Recibir un mensaje. Sí, señora. Yo recibo el mensaje que no fui a la fiesta, pero es que no lo encontré. No lo encontré. Ah, que está a punto de empezar. Pues ya me dirás dónde está. Yo si viera el icono de los globitos... Yo iba, ¿sabes? Pero es que no lo veo. A ver, ¿para qué hay más casas? No, para qué no hay más casas. Este es el cementerio. No, 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 no. Aquí no. No, 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 no. No hay más. Esto es lo que hay. Así que si no... Si no veo el globito, yo no puedo ir. Nada, que me está engañando la señora. Sí. A ver, conócelo un poquito más, hombre. A ver, conocerse. No pienses en Jimmy, que estás... Ah, que estamos hablando los tres, ¿o cómo es la cosa? Ah, que estamos hablando los tres. No, 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 no. No, porque no la he invitado a la conversación. Así. Jimmy. Desconocida. Bueno, podríamos conocerla ahora, ¿sabes? Podríamos presentarnos amistosamente a la chica. Y también necesita una amiga. Claro, una amiga es necesaria. Para contarse las cosas y quejarse de los chicos y... Eh, cosas, ¿no? Este le cae bien. No tan bien como debería, porque esto sube despacito. Pero bueno. Muy bien, así, presentándonos. Conocerse, por ejemplo. Sabemos que eres... Que eres o que trabajas, mejor dicho, en medicina. Sí, más que nada por ropa. Yo ya me lo sé de haber jugado en el mundo, pero no hacía falta. Vamos a preguntar igual, ¿sabes? Pero bueno, para que lo sepa, pero... Los demás ya lo sabemos. A ver, vamos a hablar de arte. A ver si te gusta. Bueno, por centro de estudios. Ah, la ya está. Y vamos a ver si eres... Eh, aquí. Divertida, con sentido del humor. Es una fiestera. Ah, ¿ves? Vale. Parece muy bien que te guste la fiesta. ¿Qué, qué? ¿Cirujana traumatóloga ya? ¿Con Jamie, no? Vale. Bueno. Espacito. Estás mojada, pero... Ah, bueno, claro, es que está blanda. No puedo usar el paraguas. Eh, lo que es estar de narices, eh. Yo no es por nada. Pero no comía. Vamos a disolver la pandilla. Ah, se lo ha pasado bien. Pues muy bien. Te puedes despedir o directamente nos vamos. Adiós. Eso. Pues muy bien. Ya tienes una medio amiga y un medio amigo. Bueno, productivo el día. Venga, tira para casa. ¿Sabes lo tarde que es? Claro, es que se levantó tan tarde que me he despistado. Pero bueno, claro, tampoco tiene la barrita. Pero te tienes que levantar en cuatro horas, ¿eh, Marisa? Tira. ¿Sí? Casi que en cuatro horas te tienes que levantar. Chica. Date quieta. Es que luego se me olvida. A ver, lo que vas a hacer es comer, comer sobras ahí. Ah, bueno, pues cómete unos macarrones. Vale. Se va a ir fatal al trabajo. Pero fatal, fatal. Cinco horas. Vamos bien, Marisa. Vamos bien. 555. No estoy acostumbrado a pagar tantas facturas. Y no sé que vaya al... Es que no sé qué darle prioridad, ¿sabes? Porque es que, claro, se va a levantar en nada. Al baño puede ir en el trabajo, ¿no? Bueno, come y duerme. Al baño puede ir en el trabajo. Y con un poco de suerte te da tiempo de darte una duchita antes de ir. Bueno. Ha sido un día de locio un poco corto. Porque, claro, te has levantado tarde, Marisa. Marisa. No se puede. Esta plantita también es diferente. Sí. No noto mucho más, la verdad. Pero esta plantita sí era otra. Pero caballán, chiquilla. Cuatro horas. Bien. Vas a dormir tres horas. Sí. Sí, sí. Hay cafetera en la... En el trabajo. No pasa nada. ¿Qué es esto? Satisfecha con si has estropeado. Vaya, hombre. No lo puedes arreglar tú. Porque solo tienes un punto, igual te electrocuta. Pero vete a la cama, Marisa. 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 A la cama. Venga. Que te quedarán dos horas. Ya, no, chicas. Y dos, tres. Tres horas. Uy, madre. Se va a dormir en el trabajo mañana. Ya lo estoy viendo. Ale. Venga. ¿Ves? Que está lleno el cubo. Bueno. Casi está lleno, sí. No, no, no. No estaba lleno. ¿Ves? Uy. Ha desaparecido. Es magia. Bueno. Vamos a dejar el capítulo aquí. Porque ya va a dormir... Espera. Dos horas. Va a dormir dos horas. Y ya se va a levantar. No sé cómo vaya el trabajo. Ya. No, no, no. No, no, no. Yo te iba a dejar dormir un poco. Justo ya hasta lo que es el límite. Va a decir, llego tarde, pero llego. Así que vuelve, vuelve. No hagas la cama. Veis, perfeccionista. Lo que consigues con eso es no dormir. Venga. Va a dormir. Apurar hasta el último minuto. Eh. Pues eso. Vamos a dejar el capítulo aquí. Espero que os haya gustado. Puedes darle a me gusta y suscribiros. Y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Chao. 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 Chao.